¡Levántame la bandera peruana! ¡Muestre a tu familia! ¡Muestre a tus hijos! ¡Oh my God! ¡Extraño Perú! ¡Aquí están los chachas internacional! ¡Los chachas! ¡Hijo de Panamón! ¡Retito! ¡Los chachas chicos de Panamón! ¡Con nuestro amigo Papichudo llevando! ¡Llevando nuestras fortalezas a Panamón! ¡Ellos no conocen lo que es cansanse! ¡Ellos no se cancan! ¡Ellos saben por favor! ¡Ellos saben disfrutarlo! ¡Porque ellos son los chachas! ¡Hijo de Panamón! ¡Suscríbete a Panamón! ¡Bomen en juez! ¡Gracias a Darnico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!